Muy bien, te ánimo a que cierres tus ojos Cerrá tus ojos Espíritu Santo Te pido Señor que tomes el control de este taller Que nos hables tú, que nos ministres, que nos enseñes Espíritu Santo, gracias por lo que estás haciendo Y gracias por lo que vas a hacer Sabemos que vienen tiempos de transformación Tiempos de avivamiento, tiempos de renovación Espíritu Santo, ponemos esto en tus manos Y te pedimos que la atmósfera se llene de tu presencia Y que seas tú quien nos ministres Te amamos Señor, en el nombre de Jesús Amén Dale un aplauso si tenés ganas Bueno Mis papás me pidieron que pueda compartir sobre la transformación en los siete montes Algunos lo conocen como los montes, otros como el mercado, otros como los sistemas Que son los espacios Fuera del sistema eclesiástico ¿Por qué? Porque muchas veces encapsulamos el mensaje Y solamente hacemos crecer nuestra burbuja eclesiástica Sin ser relevantes al sistema Pero viene un tiempo donde el avivamiento va a trascender estos espacios Va a romper la burbuja Y va a empezar a tocar otras esferas de la sociedad ¿Cuántos me dicen amén? Ahora Me pidieron que hable sobre esto Porque ¿Se le podemos bajar esto? Yo sé que te dije arriba Digan conmigo transformación social Digan conmigo avivamiento transversal Más fuerte avivamiento transversal Gracias Evita Avivamiento transversal Tenemos que entender de que es un tiempo De ver hacia los costados Y no solo hacia abajo El avivamiento va a empezar a tocar otras esferas sociales Donde la iglesia va a empezar a ser relevante Pero tenemos que entender cómo ¿Por qué? Porque la iglesia está en una transición Antes la política era pecado Ahora todos queremos meternos y no sabemos cómo Bueno, pero ¿y el pastor tiene que ser candidato? ¿O tengo que poner un líder? ¿O tengo que hablar de política en el púlpito? ¿O no tengo que hablar de política? ¿Hablo de partidos? ¿Enseño sobre a quién votar y a quién no? Entonces es como que una transición Decís, bueno, y como iglesia ¿Cómo hacemos para influenciar la sociedad? Empresario Bueno, vamos a tener todo empresario en la iglesia Y no sabemos cómo la iglesia Va a avivar estos espacios de la sociedad Digan conmigo avivamiento transversal Y para esto vamos a leer una historia Que tal vez todos la conozcan La historia de Jonás Jonás 1, 1 al 2 El Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás Versículo 2 dice Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive ¿A dónde? ¿A dónde? Pronuncia mi juicio contra ella Porque he visto Lo perversa que es Su gente ¿A dónde tenía que ir? Bueno, el mensaje de hoy lo titulo Avivamiento en Nínive Digan conmigo Avivamiento en Nínive Todos sabemos lo que pasa después Él se va para el otro lado En vez de ir para Nínive Encara para el otro lado Se saca un buque bus Y se vamos Acá hay piletita Vamos de vacaciones No pasa nada Dios lo llamó a Nínive Y encaró para otro lado Jonás 2 Cuenta de que bueno Ya empieza a hablar Desde el estomago de un pez Versículo 10 del capítulo 2 Este pescado Lo escupe en la playa Lo escupe en la costa Jonás 3 Del 1 al 10 Arranca la verdadera transformación De una ciudad A veces Pensamos Y cuando hablamos también Con algunos pastores Del equipo Es como que no entendemos mucho El concepto de transformación transversal Como la iglesia Va a ser relevante En estos tiempos Bueno Tengo que meter Tres políticos De mi equipo Adentro de la legislatura No digo que esté mal Pero tenemos un concepto Superficial De lo que es La influencia de la iglesia En la sociedad ¿Por qué? Porque si la iglesia Solamente Mete Gente Cristianos Sin visión Y sin fuego En las esferas sociales Nos volvemos Una institución Religiosa Con poder político Y para eso Ya existe el Vaticano Nosotros fuimos diseñados Para algo más Decía que está Al lado tuyo Algo más Entonces acá vemos Lo que causa Jonás En el capítulo 3 Si me ponen Jonás 3 Del 1 al 10 En la NTB O los que están anotando Dice El Señor habló Por segunda vez A Jonás Levántate Y ve a la gran ciudad De Nínive Y entrega el mensaje Que te he dado Esta vez Jonás obedeció Esta vez Oh my God Decía que está Al otro dedo Te está hablando Decirle así nomás Esta vez Jonás obedeció El mandato del Señor Y fue a Nínive Una ciudad tan grande Que tomaba Tres días Recorrerla Recorrerla toda Versículo 4 El día que Jonás Entró a la ciudad Proclamó a la multitud Dentro de 40 días Nínive será destruida Entonces Digan conmigo Entonces La gente de Nínive Creyó el mensaje De Dios Y desde el más importante Hasta el menos importante Declararon a Juno Y se vistieron De tela áspera En señal de Remordimiento A ver, a ver, a ver Empezó a haber Un avivamiento Transversal No hizo una campaña Política Noé Predicó el mensaje Y el mensaje Hizo que del más importante Al menos importante Todos reconozcan Que Jesús es el Señor Todos reconozcan Que necesitaban Un cambio de vida Y un cambio de conducta Eso es avivamiento Seguimos Digan conmigo Avivamiento En Nínive Versículo 7 Entonces El Rey Y sus nobles Enviaron El siguiente decreto Por toda la ciudad Ya empiezan Las leyes Diferentes No tuvieron Que meter 243 legisladores Para cambiar La cuestión Tuvo que haber Un cristiano Lleno de fuego Que proclame El mensaje Y la transformación Llega por consecuencia Al mensaje Fíjense Entonces El Rey Y sus nobles Digan conmigo El Rey Autoridad máxima De una ciudad Gobernador Tal vez el presidente De una nación Estaba el Rey De Nínive Mandando decretos Nadie puede comer Ni beber nada Ni siquiera Los animales De las manadas O de los rebaños Versículo 8 Tanto el pueblo Como los animales Tienen que vestirse De luto Y toda persona Debe orar Intensamente A Dios ¿Cuántos quieren Que eso ocurra En sus ciudades? Que digan Ahora toda la ciudad Se pone de rodillas A orar Intensamente A Dios Ahora tu ciudad Se pone de rodillas Para levantar Las manos Al cielo Y declarar De que Dios De Israel Está vivo De que Él Es el Dios De tu ciudad De que Él Es el Dios De tu barrio Eso Es avivamiento Transversal Había un despertar En Nínive Estaba ocurriendo Algo en Nínive Versículo 8 Wow Orar intensamente A Dios Apartarse De sus malos Caminos Y abandonar Toda su violencia Digan conmigo Avivamiento En Nínive Versículo 9 ¿Quién sabe? Puede ser Que todavía Dios cambie De parecer Contenga su ira Feroz Que no nos destruya Versículo 10 Dios No los destruye Digan conmigo Avivamiento En Nínive Para esto Quiero hablarles Punto número 1 Si no hay avivamiento No hay transformación No podemos Buscar una transformación social Con estrategias Y tácticas humanas Dios nos da sabiduría Para tomar buenas decisiones Y ser estratégicos Nosotros lo hacemos Con el ministerio Somos la voz Y somos Estratégicos Para misionar En esos espacios Pero si no hay avivamiento No hay transformación Vemos a Noé Digan conmigo Noé Que era diferente A Jonás Noé Era cristiano Pero no era un transformador Señor ¿Hay alguno cristiano acá? Me parece que no Ah bueno Entonces matalo todo Familia Vamos al arca Dios dice No, no, no Basta de arcas Basta de meter todos En una burbuja Ahora es tiempo Que la iglesia Se vaya a las calles A conquistar Nínive A predicar A transformar su tierra A transformar su nación Y que todos doblen sus rodillas Y oren intensamente A nuestro Dios Decila que está al lado tuyo Para de vender tickets Del arca Decila Porque si no hay avivamiento No hay transformación Dios le está comisionando A su gente Y le dicen discípulos Vayan 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 Y evangelicen Vayan Y hagan discípulos Pero Hechos 1.8 Dice Esperen Primero Recibirán poder Primero Necesitan avivamiento Jonás No está como Samuel Diciendo Señor Sos vos ¿Quién me está hablando? Entendía la voz de Dios Había comunión Había intimidad No está como Gedeón Diciendo Señor Serás vos A ver si Si mojas la alfombra Es porque sos vos No le está pidiendo Pruebas a Dios ¿Por qué? Porque él conocía a Dios Y lo que Dios Le está pidiendo A esta generación Es Lleven El avivamiento De su intimidad Y de su iglesia A las calles De Nínive Lleven Lo que estamos Experimentando En nuestras iglesias Y llevemos Lo que está pasando En el aposento alto Y bajémoslo A las calles Que hay 3.000 personas Que quieren conocer A Jesús Como lo hizo Pedro Porque la clave No está en meter Gente al arca Sino llevar gente Del aposento A las calles De Nínive Digan conmigo Avivamiento En Nínive Porque muchas veces Necesito 3 actores ¿Te animás? Seguita ¿2 más? Era ¿Cómo andas pastor? Pastor Un aplauso Para mis actores Que son Tremendos Avivadores Dios te dice Pastor Villa Ángela Va a ser tuya Esa ciudad Conocerá a Cristo Y todos Doblarán sus rodillas Y exaltarán El nombre de Dios Por tu causa Decimos Espectacular Voy entonces Dice No, no, no No es ese el camino El aposento alto Primero No hay Atajos Para la transformación Bueno Pero tengo gente De influencia No hay atajos Para un avivamiento Primero El aposento alto Y de ahí El avivamiento De ahí viene De ahí viene La conquista De tus ciudades Así se salva Nínive Así cambia La atmósfera De tu ciudad Así sacamos La corrupción De las calles Así es como Quebrantamos La pobreza Sistémica Primero avivamiento Después transformación Tenemos Que volver A la búsqueda Intensa Del Espíritu Santo Porque estrategias Porque estrategias Humanas Pensamos Pensamos Que con estrategias Vamos a tener Atajos Dios dice No, no, no No es la estrategia Es el fuego No son estrategias Es el aposento alto Tenemos que volver A las vigilias De oración Tenemos que volver A los ayunos Tenemos que volver A la intercesión Masiva Y radical Que teníamos antes Tenemos que empezar A tener esas noches De adoración Y de intimidad Porque la clave De la transformación Y el avivamiento Transversal Está cuando una iglesia Es avivada en fuego Y lleva ese avivamiento A las calles De Nínive Digan conmigo Avivamiento En Nínive Del aposento A las calles De Nínive Pero para esto Necesitamos Activar Y encender Misioneros Digan conmigo Misioneros Los misioneros Entienden Cuál es su asignación Hablo de esto Porque me pidieron Específicamente Que hable De la iglesia En la transformación Transversal Y social Ahora Cuando nuestra iglesia Entiende su identidad Y su asignación Se vuelven Evangelistas Natos No necesitamos No necesitamos Hacer solamente Actividades Evangelísticas Porque todos Son evangelistas Porque hay una Diferencia Entre hacer ministerio Y ser un ministro Mucha gente Y muchos jóvenes Hoy Hacen ministerio Y se olvida Que son ministros Algunos Algunos Están haciendo ministerio Y están en el aposento Alto Y recibimos Al Espíritu Santo Y el domingo Fue tremenda La impartición Y en el congreso Del Chaco Dios nos activó No sabés Cuánto Espectacular Pero bueno Me saco Qué grande producción Ahí Gracias No saben Lo que recibí De Dios Este fin de semana En resistencia Fue un power Una activación Pero bueno Me tengo que sacar Porque tengo que ir A laburar a la oficina Me voy el lunes Con los pibes Laburo No aguanto más Quiero que el Señor Me saque de Nínive Para poder venir De nuevo Y hacer ministerio Y hay gente Que me dice No, no, no Yo a la mañana Trabajo Y a la tarde Hago ministerio Decir a la que está Al lado tuyo Te está hablando A vos Porque a mí No me pasa Decir Cuando entendemos Que no hacemos Ministerio Sino que somos Ministros A donde vamos Nos llevamos El manto A donde vamos Llevamos La transformación Donde llevamos El avivamiento A Nínive Y nuestras calles Serán transformadas Las oficinas Serán transformadas Las aulas Serán transformadas Las calles De Nínive Se transforman Cuando hay misioneros Que entienden Cuál es su identidad Y su asignación Y para esto Tenemos que Impartir A nuestra gente Para que entiendan Cuál es su lugar ¿Por qué? Porque toda la iglesia Es algo O hace algo Entre semana Pero se olvidan De ser ministros Dame tu manto Bueno Me saco el manto Trabajo Y después vengo Vení Y vamos a hacer Evangelismo juntos Y capaz Le predico a él Se evita No Bueno No importa Fuimos a evangelizar Con el joven Está espectacular Pero cuando tenemos Identidad Tenemos propósito Donde vayas La unción Te va a seguir Por donde vayas La gloria Irá contigo Por donde quieras Que vayas Yo iré abriendo camino Ey No estás solo Esa es tu identidad Esa es tu asignación No es lo que haces Es lo que sos Así transformamos Ninive Isaías 61.6 En la NTV Si me buscan los de TV Ustedes serán llamados Sacerdote del Señor Esa es su identidad Y esa es su marca ¿Cuántos me dicen amén? Ustedes serán llamados Sacerdote del Señor Ministros de nuestro Dios Se alimentarán De los tesoros De las naciones Y se jactarán De sus riquezas Porque sacerdotes Del Señor Y ministros No es lo que hacemos Es quienes somos Digan conmigo Somos ministros Digan más fuerte Somos misioneros Ezequiel 2.4 En la NTV Y ya cerramos Son un pueblo Terco y duro De corazón Digan conmigo Ninive Digan conmigo Avivamiento En Ninive Hay veces Ando un poquito más arriba Y Dios le está diciendo Al profeta Son un pueblo Terco y duro De corazón Ahora te envío A decirles Esto dice El Señor Soberano Soberano La palabra clave Te ve Para cambiar Versículo 5 En el nombre De Jesús Amén Ahí está Acaso Ellos escuchen Pero si no escucharen Porque son una casa rebelde Siempre conocerán Que hubo un profeta Entre ellos Bueno pero en mi aula No me escucha nadie En mi oficina No me escucha nadie No importa Ellos necesitan saber Que hay un profeta Entre ellos Que hay una generación Encendida Entre ellos Que hay un ministro Caminando en esas calles De Ninive Que hay pastores Profetas Misioneros Caminando en las calles De Ninive En cada oficina En cada aula Se levantan ministros De Dios Para transformar Su tierra Y su nación Da lo mismo Que te pongas de pie Ya me pusieron El cartelito en rojo Del profeta Un giro Hay veces Que nos conformamos Pésteme atención Porque hay gente Que realmente Va a ir como Jonás A avivar su tierra Hay otros Que tal vez Bueno estoy esperando Que venga fulano Pero más que la persona Es el espíritu El que te está hablando hoy Queremos una nueva historia A nuestra tierra Necesitamos más ministros Político Empresario Deportista Todo eso está espectacular Pero no sirve Si no es un misionero De transformación Por años Nos hemos engañado De que si yo tengo A dos Acá adentro En las bancas ¿Y qué hace? Es cristiano ¿Y a cuántos evangelizó? ¿A cuántos sanó? ¿A cuántos transformó? Porque Jesús Cuando se fue Pachichu ¿Tenés la túnica apostólica Romana? Cuando se fue Dejó una sola misión Y la llamó La gran comisión Ir y predicar El evangelio Él tenía Una sola asignación ¿No te la pongas todavía? Yo sé que vos estás Ardiendo en fuego Y dijo Hay un manto De transformación Pero señor Hay diferentes dones Si los dones Son repartidos Según como Al espíritu le parezca Para la edificación Del cuerpo Pero Guille Hay ministerios Si, si hay ministerios También en cuestiones Funcionales No jerárquicas De la iglesia ¿Quién tiene una Una función de maestro Para edificar Evangelista El profeta Todo, todo Algunos Tienen Más sabiduría Para hacer negocios Otro Tal vez tenga La creatividad Para hacer canciones No importa Entonces nos volvemos Una iglesia Que lleva Que lleva el avivamiento Del aposento alto A las calles De Nínive Porque no es lo que hacemos Es quienes somos Tenemos que levantes tus manos A donde estás Y que le digas Señor Yo quiero ser un Jonás No quiero ser un Noé Señor Voy a dejar de vender Tickets para el Arca Y voy a llevar el avivamiento A las calles De mi ciudad Señor Quiero ser un ministro De transformación Quiero ser un misionero De transformación No que haga ministerio Quiero ser un ministro Un ministro A tiempo completo Que donde vaya Hable Donde vaya Predique Donde vaya Sea un portador De tu presencia Un portador De transformación Dios te pone Un manto Diferente Un manto De transformación Un avivamiento Que trascenderá Las cuatro paredes De la barca Y ahora vas A tocar Las calles De tu ciudad Las calles De Nínive Tu ciudad Será transformada Cuantos quieren Este avivamiento Levante sus manos Y clamen Se despierta Un avivamiento En las calles De Nínive Hay un antes Y un después No se trata Solamente De lo que pase En el arca No es solamente Lo que pase En tu iglesia Es lo que tu iglesia Puede hacer Que pase En tu ciudad No es lo que pasa Dentro de tu templo Dentro de tu célula Es lo que tu célula Puede hacer Que pase En tu ciudad Que pase En tu barrio Que pase En tus calles Tu barrio Será transformado Tu ciudad Arderá Tu ciudad Arderá ¡Eh! Avivamiento En Nínive Hay un avivamiento En Nínive Se despierta Algo nuevo Un mover Un mover Que excede La burbuja De la religión Y empieza A avivar De otros montes Jóvenes De avivamiento Jóvenes De avivamiento Serás Un agente De transformación Todo es posible Las ciudades Te buscarán La oscuridad ¡Sí! Tú puedes alumbrar Levanten sus manos Tú puedes alumbrar Dios de avivamiento 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 ¡Ah! La muerte derrotó Tú has vencido ya Dios de avivamiento Dios de avivamiento Ahora sí Ahora sí estás entendiendo Para qué era el avivamiento Ahora estás entendiendo Para qué era el fuego Que estaba encendiendo No es para que se quede ahí Por favor no encapsules Su avivamiento No encapsules Su unción Jesús dijo Jesús dijo Porque Él me ungió Para llevar el avivamiento Y la transformación A las calles De mi ciudad Y llevar palabra De esperanza Vista a los ciegos Él te está Ujiendo hoy Para que avives Nínive Para que transformes Nínive ¡Eh! Shandara Masaya Que se escuche El clamor en lenguas De los leones Que van a conquistar Su tierra Que van a protagonizar El avivamiento De su ciudad ¡Uh! Shandara Masaya Shandara Masaya Shandara Masaya Shandara Masaya Shandara Masaya Shandara Masaya ¡Eh! Vi tu corazón En el altar Shomakaya Konas Shandara Masaya Arde 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 tu ciudad ¡Oh! Shima ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! Nínive Arderá Por tu causa Nínive Arderá Por tu causa No hay cárcel No hay cárcel Que tu amor no venza Montaña que no mueva Todo es posible En ti En ti No hay cárcel Aunque tu no levantes Alma que no salve Todo es posible En ti Nínive arderá Por tu causa No hay cárcel Que tu amor no venza Habrá un avivamiento En las calles De Nínive ¡Eh! 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 No hay cárcel Estos son los que transforman Y trastornan las ciudades Estos son los que trastornan las ciudades ¡Eh! 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 Dios de avivamiento Si de Dios ¡Aviva mi ciudad! ¡Aviva mi ciudad! ¡Aviva mi tierra! ¡Que ninguno se pierda! ¡Tú has vencido ya! ¡Dios de avivamiento! ¡Joma, cállese! La oscuridad La oscuridad Puedes alumbrar Tú puedes alumbrar Dios de avivamiento Tú eres fiel La muerte derrotó Tú has vencido ya Dios de avivamiento ¡Eh! ¡Eh! No hay cárcel Que tu amor no venza Montaña que no mueva Todo es posible en ti No hay cárcel No hay cárcel No hay cárcel Que tú no levantes Alma que no salve No hay cárcel Te animo a que levantes tus manos Con tus ojos cerrados Y que repitas esta oración Señor Jesús Hago un pacto De no encapsular tu mensaje De no encapsular tu evangelio Señor Jesús Yo me hago responsable Más fuerte Me hago responsable De llevar El avivamiento A las calles De mi ciudad Gracias Por lo que vas a hacer Gracias Porque sé Que milagros Y maravillas Serán vistos En las calles De mi ciudad En el nombre de Jesús Amén Amén Y Amén